de seguro muchos de nosotros hemos necesitado instalar windows en un equipo nuevo seleccionamos nuestro dispositivo usb boteable y nos encontramos con este security bot fail nos restringe la instalación de windows en el equipo para ello debemos acceder a la bios buscamos en bot el security bot el cual se encuentra activado el wifi no importa aquí lo que necesitamos es desactivar el security bot está activado pero no podemos hacerlo aquí abajo tenemos el security bot estándar significa que está en modo estándar y está activado que tenemos que hacer para desactivarlo ok nos vamos a set supervisor password esta opción damos enter y ponemos una contraseña en este caso 1 2 3 4 1 2 3 4 enter enter se activaron las otras opciones como pueden ver aquí abajo ahora nos vamos a bot y tenemos también activado el security bot miren ya está en azul ya no está en gris vamos a desactivar esta función y esta función dice igual wifi lo vamos a dejar porque lo vamos a ocupar y acá vamos ahora a poner la contraseña que teníamos y vamos a poner blanco blanco enter enter ok y ya hemos dejado sin contraseña la bios está sin contraseña ahora nos vamos a bot ven y está desactivado el security bot pero también está desactivada la opción de seleccionar vamos a exit salir guardando los cambios y salir ahora voy a presionar f12 que es la tecla con la que arrancó y aquí está tenemos el security bot desactivado y ahora nos permite instalar nuestro windows 7 8 o 10 en este computador bueno en este computador vamos a instalar windows 10 ya que esa es la finalidad de usar wifi como pueden apreciar ya se está cargando todo era desactivar el security bot de la bios algunos van a preguntarme oye pero qué contraseña pusiste en la bios para activar todas las funciones debemos ponerle una contraseña al administrador de la bios luego modificamos los cambios y nos vamos nuevamente al administrador de la bios ponemos la contraseña que pusimos al principio y luego ponemos enter enter dejando en blanco los otros espacios vuelvan a ver el vídeo de seguro va a ser muy fácil comprenderlo ahora el programa está iniciando la instalación no tengo clave del producto este tema de la instalación ustedes ya la conocen no hay nada que hacer pues es algo que normalmente lo llevamos a cabo todo el tiempo incluso si no sabes cómo formatear un computador puedes buscar en youtube cientos de vídeos que te van a enseñar este proceso aquí yo ya estoy seleccionando el disco duro voy a eliminar absolutamente todas las particiones claro eso es opcional en este caso necesito eliminar todas las particiones pero de seguro que en el caso de ustedes tal vez deben mantener una u otra partición eso ya es opcional de cada uno yo elimino todo y ahora sí a instalar el sistema operativo como pueden ver todo el proceso fue fácil la configuración de la bios fue muy práctica y ojo recuerden que no todas las bios son exactamente las mismas por ende deben consultar con el manual del fabricante para confirmar las configuraciones de cada modelo de mainboard o bios y al final realizar las configuraciones respectivas ya saben desactivar el secure vote para que puedan hacer la instalación de windows si les ha gustado el vídeo ya saben dale like deja comentarios suscríbete a mi canal dale clic en la campanita para que recibas las notificaciones y hasta un próximo vídeo tutorial un abrazo nos vemos